Para mí es un balance muy positivo en cuanto a todo lo que pudimos hacer en este corto tiempo contando con la colaboración de todos los empleados municipales, los funcionarios y principalmente también de nuestro gobierno provincial que permanentemente nos está acompañando en muchas tareas que tenemos para la ciudad de Posada. Yo creo que es un balance muy positivo y los resultados lo van a ir viendo en el transcurrir del tiempo que esto va a ir creciendo este balance positivo. ¿Cuáles son los desafíos más importantes a corto plazo? ¿Basura, recaudación? ¿Por dónde pasan los desafíos? Bueno, los desafíos principalmente pasan por brindar un buen servicio a todos los vecinos de la ciudad de Posada tanto en la recolección de residuos como en lo que es desmalezamiento, descacharrizado en esta época que diríamos es más necesario realizarla en forma más permanente y tenemos que estar atentos. A veces uno hace el desmalezamiento, enseguida con este clima que tenemos ya crece nuevamente el pasto. Estar permanentemente atento y al descacharrizado también de los diferentes sectores y barrios de la ciudad. Así que yo creo que esa es hoy nuestra prioridad, por lo menos en estos primeros meses ponernos al servicio, el vecino, en estos servicios que son fundamentales para el buen pasar de cada uno de ellos. Bueno, estamos en la parte de equipamiento, estamos reforzando a partir de hoy estamos incorporando una flota de camiones de recolectores de basuras nuevos, contenedores nuevos y tratando siempre de salir para adelante con los servicios que tenemos que prestar a cada uno de los vecinos. Estamos conviviendo con situaciones que no son normales y que tenemos que resolver y en esa tarea estamos, vamos a seguir poniendo las plazas en condiciones como todos los que en los diferentes sectores y en diferentes barrios de la ciudad. Nosotros, yo permanentemente estoy recorriendo los diferentes barrios, teníamos en A4, en Barrio Jardín, en diferentes barrios que las plazas estaban un poquito también con una necesidad de poner nuevamente en valor a esos lugares. Y en eso estamos abocados, trabajando permanentemente en esa tarea.